Ey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda, Titi me pregunto si tengo muchas novias, eh, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Me las voy a llevar a todas pa' un VIP, un VIP, ey, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, ey, que sonríen las que ya les metí en un VIP, un VIP, ey, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, que sonríen las que ya se olvidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía, mi primera novia en Kinder María, y mi primer amor se llama Batalía, tengo una colombiana que me escribe todos los días, y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me quiere todavía, y las de PR que toita son mía. Una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón, la de Barcelona que vino en avión, y dice que mi bicho está cabrón, yo dejo que jueguen con mi corazón, quisiera mudarme con todas pa' una mansión, el día que me casé te envío la invitación, muchacho, deja eso, ey. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra, ey, pero no hay poda. Titi me pregunto si tengo muchas novias, ey, ey, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra, rrra. Titi me pregunto, ko, 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 ko... Pero ven acá muchacho, para que tú quieres tanta novias? Me la voy a llevar la toa pa' un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamo' a tirarnos un selfie. Say cheese, ey. Que sonríen las que ya les metí en un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamo' a tirarnos un selfie. Say cheese, que sonríen las que ya se olvidaron de mí. Oye, muchacho del diablo azaroso, suéltese my baby que tú tienes en la calle. Búscate una mujer seria pa' ti, muchacho del diablo, coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío, nah. Ni en mí mismo confío. Si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te vas, nah. Muchas quieren mi baby gravy, quieren tener mi primogénito, ey. Y llevarse el crédito, ya me aburrí, hoy quiero un totito inédito, ey. Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. Ey. No te enamores de mí, no te enamores de mí, ey. Sorry, yo soy así, ey. No sé por qué soy así. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. No te enamores de mí, no te enamores de mí, no. Sorry, yo soy así, yo no quiero ser así, no. Oso Blanco. Regreso el tipo que a todo el mundo lo escuchan. El campeón, el que viene aquí a rimar, yo. Me preguntaron dónde carajo allí he estado. El guardado, el hombre internacional que había trepado. El hombre del grado era mío. Tito, mira que lo dejo encendido. Agarre mi micrófono pa' poder grabar. ¿Y qué pasó? Los cables los iba a quemar, yo. Yo soy un convertible, te confundo con lo que escribe. Un cabrón que está fumándose un plon a 25, 2000 millas por hora. En el aire, pasando a cualquier toda hora. Esto es el Puerto Rican JC, le meto so fucking crazy. Y todo el mundo me escuchan a mí, desde Coupé hasta Hawái. Yo he llegado y dicen, mira aquí ya llegó Celacía. Oh my God. Family Reunion Part 2 pa' mi people. Yo esto es The Sequel. Family Reunion Part 2 pa' mi people. Una vez más, el que es bomba. Vinga explota Hiroshima. Una bomba.